¡Jau! 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 ¡El Manuel! ¡Emanuele! ¡El Manuel! ¡Jau! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ya no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Emanuele! ¡aaaaaaah! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya nos vamos! ¿Que vieron a tu? Se murió, se murió, se murió. Mira, se murió. Ahhhh, digo el tipo de... ¡Ale, cogeñer! ¡Echo de ellos! ¿Está yo? ¡Echo, no! ¿Qué al hombre? ¡No, Emanuel! ¡Emanuel! ¿Vamos a matar? ¡No! ¡No! ¡Uro! ¡Ale, señor! ¡Que se ve! ¡No! Nooo!